¿Cómo es posible que un ayuntamiento con un superávit anual de mil millones y que ha reducido la deuda un 40% no pueda gastar lo que es suyo en mejorar la vida de la gente? ¿Por qué Hacienda quiere meter en cintura al gobierno de Manuela Carmena y no hace lo mismo con otras administraciones incumplidoras? Estas son algunas de las preguntas que se hacen desde el Ayuntamiento de Madrid. Aún así, y para evitar consecuencias más graves, van a cumplir con Montoro sin renunciar a la batalla judicial. Y lo van a hacer corrigiendo el gasto con una retención de 238 millones de euros y no de 127, como figuraba en el último plan económico y financiero tumbado por Hacienda. Qué pena no haber insistido más, porque nosotros le pedimos y tenemos una comunicación que la Secretaría de Estado de Hacienda no contestó que se constituyera una mesa técnica. Y no contestaron, y la verdad es que deberíamos haber insistido nosotros, porque como hay una interpretación discrepante, pues hubiera sido bueno y ellos no constituyeron esa mesa y yo creo que ha habido un poco de teléfonos cacharrados. El Ayuntamiento lo que estudia ahora es cómo parar esta decisión y qué vías administrativas o judiciales va a poner en marcha para tratar de frenar la ofensiva del ministro Montoro. Pero esto no es nuevo, Felipe. No, esto es algo que viene de lejos. Lo que ha desencadenado esta situación es la denegación por tercera vez del plan impuesto por Hacienda tras el incumplimiento sistemático de la regla de gasto. Madrid superó en 2015, también en 2016 y según Hacienda, con los cálculos presentados, volverían a hacerlo en 2017 y 2018. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, habla de trato injusto y discriminatorio. Nosotros estamos deseosos de escuchar las explicaciones del señor Montoro. En particular nos gustaría mucho si explicara por qué este trato injusto contra la Ciudad de Madrid, cuando hay entre 600 y 800 ayuntamientos que también de forma sistemática incumplen la regla de gasto y cuando administraciones como la Comunidad de Madrid le incumple todos los años sus presupuestos. Deseosos de escuchar al señor Montoro. De momento lo que más teme el ayuntamiento es que las obras comprometidas se puedan retrasar y no puedan estar acabadas antes de que termine el mandato municipal. En el Palacio de Cibeles piensan que también estamos ante una cuestión de rivalidad política dados los buenos resultados económicos que está obteniendo, dicen, el gobierno de Manuela Carmena.